Música Y nos paramos de todos Como somos hermanos Música Sacale la piel Bandido Bandido Bangelito Sacale la piel Oye Lenny Y nos paramos de todos Oye Grillo No Perú Para Angelito Y su mejor amigo Machete Con mucho cariño Chachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Chachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Con la risueña baila contenta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Con la risueña baila contenta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Así Rosita Con la risa de producciones Con los cariños de Cíter y Ulissa Rosito Zarpita Saca de la piel Muñecón Así con jugo Muñecón Chato Luis Saca de la piel Chabelita Salera Chato Luis Quincena Flores Mucho cariño Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Chato Luis Mi sueña baila contenta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Mi sueña baila contenta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Para Charo y Nando Nando y Charo Pamela y Renzo Guerrito y Sudalia Willy y Zamora Los chavales en España Padrino Ronnie Padrino Ronnie Los Ángeles con mucho cariño La gente de Los Ángeles Pana Willy Willy Pana y el Loco Candoro los chavales Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos Raúl y Janina Creaciones y Angar Con mucho cariño Gracias Raúl, Janina Angelito Los chavales Que estás acabando con mi corazón 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 Needle Bendito Y Milar Mariano No se te lo aprietas Ni se lo aprietas Mucho cariño No seas malita Oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas malita Oye caprichosa Que estás acabando con mi corazón Que estás acabando con mi corazón ¡Hasta la vez! para Macuto la gente de San Guerrero con plasión oye Willy, Samuel Lucero Carlitos de Zedalia Renzo de Papela Charo y Nano Segundo Vázquez Sebas Producciones con mucho cariño para Vido Galaluz Verde Banco Inca, Jorge Vera con mucho cariño para ti, eh, Jorjito ¡Las Máscaras! David Maderas Chochocolo A lobo que me internó a llorar en mi soledad y lobo que me contesta lo que se hecho está pagando ¿Dónde está? Lo que se hecho está pagando ¿Cómo quieres que tan pronto olvidé el mal que me has hecho? Si acá distante me toco el pecho la herida me duele más y más Si acá distante me duele más y más Dele Cristóbal Con la distancia te quiero más Madrina Con la distancia te quiero más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás jamás Pero olvidarte jamás jamás Jamila Papi Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás jamás ¡Muchas cariño! 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 Fernando Vanillano, os veo el día.